Venimos de una cultura de la abundancia, venimos de una cultura de la abundancia y hemos abusado de ellos. Y es muy importante hacer un cambio de esta cultura, de esta cultura de la abundancia que ya no lo es, porque hay pacientes con infecciones por bacteria multiresistente o panresistente en los hospitales modernos, que no tenemos antibióticos que ponerles, y porque si la ONU ha hecho esta Asamblea General es porque hay riesgo de volver a la era preantibiótica y que las personas mueran con una neumonía como pasaba a principios del siglo pasado. Y esto es un riesgo real. Por eso es muy importante también transmitir a los ciudadanos que solo tomen antibióticos prescritos por su médico, que sigan la prescripción de manera detallada, que hagan la duración exacta, que el farmacéutico les puede aconsejar y les puede resolver todas las dudas y volver a detallar cómo tienen que hacerlo y hasta cuándo, que no tomen nunca sin prescripción y que no recomienden a otras personas su uso.